Todos somos de la casa, nosotros. Sí, claro. Sí, la conocemos todos. Es real, es real, porque los chicos apenas estamos hablando y dicen, no, seguimos, somos amigos, somos de la casa. Sí, 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 ahí con Noro, todos los chicos, la Flor, a Ale que está de vacaciones, bueno, le mandamos un beso grande. La verdad que es muy buena onda, toda la gente ahí de Canal 12, así que nada, acá seguimos. La Flor, ¿se portó bien en Buenos Aires en el Luna? Más o menos, no, no, la verdad que la rompió, hizo una gran nota, una gran cobertura de una noche para nosotros mágica, que fue el Luna repleto, nuestro primer Luna, y la verdad que fue increíble, la pasamos mortal. Y yo creo que ella también, porque se vino Chocha, o se quedó un rato más, después se quedó a hacer un par de notas más, pero nos encantó la nota, la vimos después, nosotros ya viajamos al sur y desde el sur pudimos ver la nota, y la verdad fue increíble. Qué lindo, chicos, no, la verdad que son genuinos. ¿Cómo les llevan con la temporada, con el Jan? Están arrancando con el ritmo, es real. O sea, hasta ahora ustedes, siesta, descanso, tranqui, comen obviamente, pero tranqui. Sí, sí, bueno, nada, estamos preparados, estamos disfrutando del presente de la banda, que la verdad que es muy bueno. Se viene una agenda bastante agitada para enero y febrero, pero bueno, es el momento, hay que disfrutar, hay que aprovecharle, y nada, estamos muy contentos. Hay que darle, hay que darle, nada más hay que seguir, hay que seguir. Sí, recién cuando arrancaban, estaban escuchando, ¿el tema del verano para vos? Y bueno, para mí te mentiría, con el que arrancamos recién, como decía Nelson, hay que cuidarse ahora, viene una temporada hermosa, entre enero y febrero viene una gran temporada, y la verdad que hay que prepararse, descansar mucho entre show y show, así que estamos en un lugar hermoso para descansar hoy, y bueno, y esta noche nos toca el Luxor. Está bueno porque hoy les toca Carlos Paz, Carlos Paz, ¿sí? Carlos Paz, Carlos Paz, estuvimos anoche acá en Galama, y ahora nos toca el Luxor, y mañana estamos cerca también en Santa Rosa de Calemuchita, así que vamos a estar descansando por acá. Y el jueves Jesús María. Jesús María. ¿Para vos el tema del verano? Te mentiría. ¿También? También, también, también. ¡Freddy! Pero lo canta él, le digo... Ah, pero es mi conga, es la conga, es la conga. Freddy, vos sabés que esto no estaba arreglado. Ahí los escucho. No estaba arreglado, pero adherimos a la moción de los chicos de la conga, de que la versión que hicieron de Te mentiría es alta candidata para tema del verano. Ah, olvídate. En Córdoba ya tiene algo de recorrido, ¿no? Pero, pero, ¿votamos por Te mentiría? No, se la banca, pero se la banca hasta finales del verano, y sigue, me parece, que ya quedó la playlist de todo el mundo. La versión, si bien es una versión, Fede, eso le pasaron a nafta. Disculpe. Sí, olvídate. Es otra cosa. Nosotros la cuarteteamos, tuvimos la suerte de poder hablar con Lucra, que es el autor del tema, y después grabarlo con él, también fue una maravilla, lo hicimos en el Gran Rex, la pasamos bomba, yo creo que él también se divirtió mucho, y esa es la versión en vivo, es la versión que más gusta, porque tiene esa espontaneidad y también tiene a su escritor. Pero, bueno, nada, tuvimos la suerte de poder darle vuelta al tema, de convertirlo al cuarteto, y la pasamos excelente cada vez que la cantamos. Igual, Fede, no se olviden del mismo aire, no se olviden de la cabaña, no se olviden del universo paralelo, o sea, tenemos mucho éxito, mucho éxito. Claro, claro. Néstor Gino, que Néstor Gino ha sido el gran promotor de la cabaña, no ha sido ni el Titi Sabatón, ni ninguno de los grandes locutores, ha sido Néstor Gino el gran promotor de la cabaña. ¿Me podés hacer un poquito de la cabaña? Ah, era un gran amigo también, Néstor Gino, hace años que nos sigue, que nos hace el aguante, así que bueno, para él y para toda la gente de Canal 12. Hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Difícil cantar esto ahora, ¿eh? No, sí. Aplausos a la gente. Aplausos a las chicas de la pileta. Muy bien, muchas gracias, sí. ¡Plerí! ¡Plerí! Sí. Primero que nada, yo creo que, bueno, no está Diego, pero vos, con esa remera blanca, podés pasar perfectamente por un integrante de la conga. Segundo, lo que te quiero decir, es que en la época donde no había TikTok, no había Reels, no había Challenge, la cabaña ya tenía un acorio que creo que la sabemos todos. ¿Viste? Hay que tener esas cosas también en el currículum de la conga, chicos. En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. En un cuarto de cabaña. A ver, así más rápido, rápido. ¿Vamos a? La primera de acá. Escondido de tu marido y escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Sí, no fue en cara a TikTok. En tu cara a TikTok, claro, los tipos están. ¿Vos estás en serio? Recién levantados, están arrancando y que hayan cantado los dos. Vos y Lola nada más. Yo hice. Lola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora. Un momentito. Así, un poquito. Mira, Pablo, yo quiero detenerme en Pablo porque no puedo creer que esté la otra vez cuando viajamos a Buenos Aires, hicimos un ping-pong con ellos y todos le tiraron a Pablo. No, que es el más impuntual, que llega siempre tarde. Y mira, el tipo ahora está ahí, firme. De punta en blanco. De punta en blanco, literal. Parte estaba temprano. ¿Y el otro que estaba durmiendo? Diego está medio ahí cansado. Anoche terminó bastante molido. Le metió mucha gana al show anoche, así que se quedó descansando. Freddy.